Como las gaviotas que se ven volando sin un rumbo fijo Como el navegante con un mar violento y en un barco chico Así te mirabas entre la tormenta cuando te encontré Te ofrecí mi ayuda, tú me rechazaste, pero yo esperé Porque presentía que mientras volabas alto y libremente Mientras que tu barca mantenías a flote, nada te faltaba Porque has naufragado y te estás hundiendo, vas a comprender Tu único refugio es con mi cariño y aquí está mi red Prepárate a vivir, prepárate a sentir lo que no habría sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás conmigo Prepárate a sentir, prepárate a vivir lo que no habías vivido Que yo sabía bien que tú eras para mí, mi amor será tu nido Prepárate a vivir, prepárate a sentir lo que no habías sentido Ya no resistas más que la felicidad la encontrarás conmigo Prepárate a sentir, prepárate a vivir lo que no habías vivido Que yo sabía bien que tú eras para mí, mi amor será tu nido Que yo sabía bien que tú eras para mí, mi amor será tu nido De amor se me llena el alma cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer No había quien defendiera al campesino Ni el más mínimo derecho conseguía De las actas laborales descuidos Su derecho como humano no existía Y aunque no quieras creer, querido amigo Esto sucedió en los Estados Unidos Pero el líder de la unión de campesinos Veinticinco días estuvo sin comer Y también como los Estados vecinos Al fin tuvo California que ceder Y aunque no quieras creer, querido amigo Esto sucedió en los Estados Unidos César Chávez, César Chávez, el caudillo Al que los agricultores tienen miedo No necesito pistolas ni cuchillo Pero sus demandas se le concedieron Veinticuatro días en el setenta y cinco Promulgar la ley agrícola valieron Música Pero cuando los contratos se vencían Los patrones y otras uniones se aliaron Y a los miles llevaron la policía Y con sangre de inocentes los regaron Y aunque no quieras creer, querido amigo Esto sucedió en los Estados Unidos Música Protestando contra los desinfectantes Chávez hace huelga por tercera vez Por querer salvarla de sus semejantes En su vida casi tuvo que perder Y aunque no quieras creer, querido amigo Esto sucedió en los Estados Unidos Música Música César Chávez, César Chávez, César Chávez Como a Gandhi o Luther King yo te comparo Por si tú no lo sabías, ya lo sabes Tienes un lugar en el cielo apartado Y en tu honor han de cantar un día las aves Cuando el campo ya no esté contaminado Música Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y en voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Música Lo nuestro lo platicas a tu modo Fomentas con orgullo que te quiero Música Nomás se te olvidó decirles algo Música Que tienes corazón aventurero Música Lo único que sí dijiste es cierto Música Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo Música A mí me gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Música Lo único que sí dijiste es cierto Música Que somos como aceite y como el agua Música Yo siempre me he entregado a lo derecho Música Música Y tú de dar amor no sabes nada Música 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 Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciaban mis caricias Música Lo nuestro lo platicas a tu modo Música 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 Nomás por presumir que eres muy lista Música Música Lo único que sí dijiste es cierto Música Que somos como aceite y como el agua Música Música A ti te gusta regalar tu cuerpo A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Música 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 Lo único que sí dijiste es cierto Música Música Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor no sabes nada En medio de mis locos desvaríos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hice burla de mi pobre corazón A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo así los besos que me daban Maldigo la hora en que yo la conocí A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para sufrir En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Ya abordaron Ya abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Música Llegando a Badiraguato El helicóptero se alzaba Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Música Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó Música La gente dice que cuando se muere un niño Su almita vuela Donde se encuentra Dios Entonces dicen que ha ganado el cielo un ángel Que le hacía falta y por eso lo llamó Y que ha de estar allá en el cielo eternamente Y para siempre al lado del Creador Música Que se enfermó mi hijito ya se cumple un año De un mal extraño no se puede curar Yo se que va a morir lo siento aquí en el alma Y al mirarlo sufrir se que lo sabe ya Maldita enfermedad nadie puede aliviarla La ciencia nada puede hacer por ayuda Música Si ha de morir que sea señor tu voluntad No puedo resignarme Música Porque sufrir esa terrible enfermedad Para volverse un ángel Música Música Señor perdona si te ofende la oración Con que a ti me dirijo Música Si tu ya tienes muchos ángeles y yo Yo solo tengo un hijo Música Música Si ha de morir que sea señor tu voluntad No puedo resignarme Música Porque sufrir esa terrible enfermedad Para volverse un ángel Para volverse un ángel Música Música Señor perdona si te ofende la oración Con que a ti me dirijo Música 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 Si tu ya tienes muchos ángeles y yo Yo solo tengo un hijo Música Música Si tu ya tienes muchos ángeles y yo Yo solo tengo un hijo Música 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 Cuando ella vino a la noria A sus padres conocí De mi padre eran amigos Un día se fueron de aquí A los Estados Unidos Música Música Hace un mes que están aquí Vinieron de vacaciones Y cuando la conocí Latieron dos corazones No sabe hablar español Cuando le hablo no me entiende Mas los besos que le doy Ella bien que los comprende Música 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 I wish to tell you in this song how much I love you Música I hope my love can make you come back pretty soon Música Never forget to return Música I'll be waiting Alone and praying Come back release me Give me freedom Give me love Música Música Cuando ella vuelva otra vez Escuchara mis canciones Se las cantaré en inglés Me aprenderé las lecciones Y si se quiere quedar Le compraré una casita Y ahí le voy a enseñar Spanish a mi pochita I wish to tell you in this song How much I love you I hope my love can make you come back pretty soon Never forget to return You'll be waiting Alone and praying Come back, release me Give me freedom, give me love Quiero decirte en mi canción que te amo tanto Espero pronto mi amor te haga regresar Nunca te olvides que esperando tu regreso Estaré preso Regresa pronto Dame amor y libertad De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Salió Don Manuel Moreno A la Sierra de Durango Iba siguiendo una beta Que dicen que era de uranio En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno encontró la beta Que era su sueño dorado Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango No sabía que ya su vida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos lograron Iban a querer robarlo Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Moreno Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Yo he atravesado el infierno Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores Jamás será del gobierno Con un morral de bombillos Voló al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codicia damina Cipriano y Rosa María Dejan a su hijo encargado Y como espaldas mojadas Se cruzan pa'l otro lado Pronto encontraron trabajo Por el rumbo de Macalén Ella es muy joven y hermosa Y el de los hombres Y el de los hombres que valen Al gringo dueño del rancho Le gusta la hembra al instante Fue por temor o amenaza Pero la hizo su amante Alguien le avisa a Cipriano Y este como fiel herida Con un puñal en la mano Les quita a los dos la vida Mata primero al gabacho Ella asustada gritaba Si no le daba mi cuerpo La emigración En el lado mexicano Un hombre joven lo espera Padre le dice al mirarlo Lo estrecha contra su pecho Lo que le hizo a mi madre Le juro que está bien hecho Yo a usted ya le he perdonado Sin odio y sin egoísmo Si una mujer me traiciona También yo le hago lo mismo Ya les canté la tragedia De un mexicano y un gringo Ante esta comunidad cristiana Que representa la iglesia de Dios Os pregunto Si alguien tiene un impedimento Para que esta unión se realice Que lo diga ahora O que calle para siempre En la puerta de la iglesia Llora un niño En su interior Una boda Celebraban En una choza Una mujer se está muriendo Ella es la madre De aquel niño Que lloraba Había salido A buscar a su papá Salió muy triste Al dejar su madre sola Pero al llegar A la puerta de la iglesia Miró a su padre Era el novio de la boda Con pie descalzo Fue corriendo hacia el altar Mirando al cura Alegrito con sentimiento Oiga señor Esa boda hay que pararla Él es mi padre Y mi mamá Se está muriendo El reverendo El reverendo Miró al novio Y preguntó Diga señor ¿Qué es lo que está sucediendo? Te juro padre Ese niño Lo conozco Y le aseguro Que el muchacho Está mintiendo Pero en la iglesia Se formó la confusión Sacan al niño Y con más fuerza Lloraba Quedó en la puerta Con un nudo en la garganta Mientras que adentro La boda Se celebraba Y sin saber Que su madre Había muerto Miró a su padre Con su novia Del brazo Dios te bendiga Y te perdone Padre ingrato Siguió llorando Con el alma Echa pedazo Y tú Que te creía El rey De todo el mundo Y tú Que te creía El rey De todo el mundo Y tú Que nunca fuiste Capaz De perdonar Y cruel Y despiadado De todo Te reía Hoy imploras Cariño Aunque sea Por piedad ¿A dónde Está tu orgullo ¿A dónde Está el coraje? Porque hoy Que estás vencido Bendigas Caridad Ya ves Que no es lo mismo Amar Que ser Amado Hoy Que estás Acabado Que lástima Me das Maldito corazón Me alegro Que ahora Sufrás Que llores Y te humilles Ante este gran amor La vida Es la ruleta En que apostamos Todo A ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy Y tu buena suerte La espalda Te ha volteado Fallaste Corazón No vuelvas Vamos a apostar Maldito corazón Me alegro Me alegro Que ahora Sufrás Que llores Y te humilles Ante este gran amor La vida La vida Es la ruleta En que apostamos Todos A ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy Tu buena suerte La espalda Te ha volteado Fallaste Mi corazón No vuelvas A apostar No vuelvas Regresaba de mi tierra Regresaba de mi tierra Que cumpliera de mi tierra Que si yo tenía papeles Se los tenía que enseñar Y mientras los revisaba Escuché que murmuraba Algo que me hizo enojar Ya con tantos Ya con tantos emigrados Muchos norteamericanos No pueden ni trabajar Le dije enojar Le dije muy enojar Eso que tú has murmurado Eso que tú has murmurado Tiene mucho de verdad Los latinoamericanos Los latinoamericanos Habían quitado Le habían quitado su lugar Si muy duro trabajamos Tampoco no nos rajamos Si la vida hay que arriesgar En los campos de combate En los campos de combate Nos han echado adelante Porque sabemos pelear Aquí nacieron mis hijos Que ignorando los prejuicios Y la discriminación Su patria los reclamaba Y en el campo de batalla Me pusieron el corazón Allí nadie se fijaba Que Hernández ellos firmaban Eran carne de cañón Quizá mis hijos tomaron El lugar que no llenaron Los hijos de algún saco Si en la nómina de pago Encuentras con desagrado Mi apellido en español Lo verás en otra lista Que a la hora de hacer revistas Son perdidos en acción Mientras esto le gritaba El emigrante lloraba Y dijo con emoción Puedes cruzar la frontera Está ahí las veces que quieras Tienes más valor que yo Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste Tú te adueñaste de mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda tus brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste De mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzo En una cruz de madera Colgo los zapatos blancos Que el día de la boda Él le prometió Alzo los ojos al cielo Y le gritaba Y le gritaba Te quiero Soy el extranjero Que al fin regreso Te traigo mucho dinero Dice la gente del pueblo Que de tanto quererlo Ella se murió Debajo Debajo de su retrato Tendió su vestido blanco Y ahogado en el llanto Su voz se escuchó Si cuando pedí tu mano Llegamos casi desnudos Hasta el altar de la iglesia Y yo arrastrando mi orgullo Recuerdo que por ser pobres No pudimos tener fiesta Tu querías vestido blanco Y yo te lo prometí Aunque tarde Ahí te lo dejo Ojalá que en la otra vida El mundo sea Sea más parejo Porque yo sin tu cariño No me moriré de viejo Otro día por la mañana Se levantó el extranjero Su niño y su perro Y se despidió Con gran dolor Vio la tierra Donde vivió su miseria Y por culpa de ella Su amada murió Al paso de su caballo Iban rezando un rosario Por el novenario De la que adoro En la ladera del cerro Se oyó cantar un jilguero Dicen que del cielo Ella les cantó Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó Y no la alcanzó Un mar de vino Luego les crece Luego les crece Su tonta vanidad Que yo te quiero Que yo te quiero Mentira Porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas Con unas copas Me bastó para sacar Aquella espina Que dejaste aquí en mi alma Por tu cariño No volveré a tomar Que yo te quise Que yo te quise Dijiste a tus amigas Que cuando quieras Me tienes en tus manos Eso es mentira Porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Hoy me encuentro Muy lejos Muy lejos De la tierra Que me vio nacer De mis padres Y de mis hermanos Y del barrio Que me vio crecer La nostalgia Me destroce el alma Y quisiera Volverlos a ver El recuerdo Se me hace tristeza La tristeza Me hace llorar Y entre llanto Parece que miro A mi pueblo Y a mi dulce hogar Y también A mi madre bendita Que sin duda Por mí ha de rezar Yo ansío Yo ansío Con todo mi ser Regresar A mi pueblo Querido Y mi Dios Me lo ha de conceder Pa' morirme Allá Con los míos Es muy triste Encontrarse ausente De la tierra Donde uno ha nacido Y más triste Si no están presentes Los amigos Y los seres queridos Que el destino Nos hizo dejarlos Mas el alma Jamás ha podido Yo he vagado Por grandes ciudades Por sus calles R.T. bien alumbrados Pero nunca he olvidado A mi pueblo Y ni pienso Olvidarlo por nada Aunque tengan Sus casas de adobe Y una que otra Calleja empedrada Yo ansío Con todo mi ser Regresar A mi pueblo Querido Y mi Dios Me lo ha de conceder Pa' morirme Allá Con los míos Dicen que Diosito baja Cuando llega noche buena En una estrellita blanca A compartir con nosotros Ricos y pobres la cena Porque en la mesa del pobre Se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos penas Dicen que a quitarnos penas Cuando llega Navidad Por eso La Navidad de los pobres Es más linda que ninguna La Navidad de los pobres Porque Dios nos acompaña Bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa Más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido Para llenarnos de paz Sabemos que siempre baja Cuando llega Navidad Cuando llega Navidad 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 De grandes, de chicos, de negros y blancos De pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón Que habitan el mundo Aleluya Por eso yo que soy pobre Me siento afortunado Cuando llega Nochebuena Porque a Dios tengo a mi lado Porque aunque la casa es chica Las puertas las hice grandes Para que entre quien quieras Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad De los pobres Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad, Navidad Aleluya Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad De los pobres Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo Música Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Música Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En otro poder Música Música Puedes decir Lo que quieras Que mi amor te hizo Tan solo sufrir Más ten presente Querida Que con lo que midas Te van a medir Música Y si no hay nada de bueno Que puedas decirles No les digas nada Música Porque lo que yo sembraba Tu orgullo lo pisoteaba Y nunca pudo salir Y nunca pudo salir Música Y si caer no te mata Música Recordarás mis palabras Y cuando estés en pedazos Vas a quererte morir Música Y si caer no te mata Te ayudarán Te ayudarán las palabras Que antes que abrieras la puerta Como despedida Tuviste que oír Música Mi canto no es un reproche Más bien el consejo Que da un viejo amigo Música Alguien que bien te conoce Te aprecia y comprende Y no está resentido Música Tómalo como advertencia La voz de experiencia Que hablando contigo Música Música Viene ofrecerte un rescate Música Y en otro tiempo Otra parte Música Te encontrarás un abrigo Música Música Y si caer no te mata Música 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 Vas a quererte morir Música Y si caer no te mata Música Te ayudarán las palabras Música Que antes que abrieras la puerta Como despedida Tuviste que oír Cuando me vine de mi tierra el salvador Con intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé, me hicieran prisionero El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente Ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano da dos pasos y aquí está Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso Eso es un lujo que no me puedo dar Sin que me maten o que me lleven preso Es lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzará Y que me aviento por en medio del desierto Por suerte un mexicano al que llamaban Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin logré la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces Música Con que tú me quieras Con que yo te quiera Es suficiente mi amor Que importa que digan Que importa que inventen Cosas que no son No saben que estamos Curados de envidias Curados de traición Y que nuestro amor Tiene sus cimientos En lo más profundo De nuestro corazón Medio de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos Llenos de alegría Llenos de alegría Y lejos del dolor Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Música Me río de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos Llenos de alegría Llenos de alegría Y lejos del dolor Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Música Me río de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Música Amigo querido ¿Qué es lo que te pasa? Música Quisiera contarte Que todas las noches No duermo por ella Música Amigo querido Cuéntame tus penas Música Desde que se fue Me paso los días Me paso los días Llorando por ella Música Decía que me amaba Eso dicen todas Pero al detenerla Me volteo la cara Se burro de mí Música Música Sírveme una copa Música Una y mil botellas Y brindemos juntos Para que las penas Se vayan con ella Música Música Las penas Las traigo aquí en el alma Música Las penas No las puedo aguantar Música Que sirvan Para el cuy para todos Vente mi amigo Vamos a tomar Música 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 Sirven una copa, una y mil botellas Y brindemos juntos para que las penas se vayan con ella Las penas las traigo aquí en el alma, las penas no las puedo aguantar Que sirvan para hijo y para todos, vente mi amigo, vamos a tomar Dios creó la tierra, los bosques, las fieras y luego descansó Dios creó los mares, los peces, las aves y luego descansó Dios hizo al hombre su obra maestra y luego descansó Al final hizo a la mujer y ya nadie descansó Al final hizo a la mujer y ya nadie descansó De una costilla creó una maravilla que al hombre regaló La compañera se volvió una fiera y al hombre dominó Dulce enemiga que al hombre castiga fingiendo su misión Sin embargo sin la mujer no sabríamos que hacer Sin embargo sin la mujer no sabríamos que hacer Por culpa de Eva la manzana prueba Y Adán todo perdió Pobre Sansón se ha quedado pelón Dalila lo rapó Ya ven Cleopatra que metió la pata Ya Marcos se embarcó Así ha sido y así será la mujer en la creación Así ha sido y así será la mujer en la creación De una costilla creó una maravilla que al hombre regaló La compañera se volvió una fiera y al hombre dominó Dulce enemiga que al hombre castiga fingiendo su misión Sin embargo sin la mujer no sabríamos que hacer Sin embargo sin la mujer no sabríamos que hacer